23.06 del jueves 25 de julio aquí en Bransen vamos a buscar un trasladito con una locomotora gt-22 y una tripla del ramal Pinamar a General Guido vamos a estar haciendo guardia en ruta 2.15 frente a la YPF de Bransen así podemos compartir con ustedes este hermoso video y este traslado a los talleres de remedios de escalada desde Chascomús en este caso, en el día de ayer esta tripla fue trasladada por otra gt-22 desde Maipú hacia la ciudad antes mencionada, hacia Chascomús y esta noche va a ser trasladada a los talleres de remedios de escalada como saben, o imagino que sabrán, el ferrocarril nunca duerme y bueno, nosotros tampoco, porque vamos a registrar esta pasada y al final terminamos en la estación coronel Bransen, bueno, está al revés porque estoy usando la cámara selfie pero estamos a la espera de la tripla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dale mucho apoyo. Nos vemos en el próximo video gente. Chau chau. Gracias.